Hola que tal mi gente, el día de hoy no vamos en bicicleta, hoy voy a Petatán a hacerles un video, ese video que tanto les había prometido, vamos a ver que tienen en este lugar Pues ahora si ya estamos en Petatán y aquí a la entrada toda esta zona que ustedes ven inundada no tenía absolutamente nada de agua Y gracias a las lluvias esto ha subido un poco de nivel, a algunos los ha afectado y a otros los ha beneficiado Afortunadamente las autoridades hicieron un camino por donde ahorita vamos a entrar que le llaman el camino rojo Y es ahí por donde todos los vehículos pueden entrar sin ningún problema Pero vean todo esto, eran siembras, eran terrenos y ahorita están totalmente inundados Incluso desde aquí se puede observar un poco el acceso hacia la laguna directamente Ahí está, todo eso que ven al fondo es allá la laguna y casi casi se inundó todo el acceso a excepción de ese camino rojo que ustedes ahorita van a ver Este camino que ustedes están viendo es el único acceso que se tiene por tierra a Petatán Anteriormente como les comentaba había dos caminos y solamente queda este Lo repito gracias a las autoridades que hicieron esto, ahora Petatán puede moverse más fácilmente Para llegar a la zona conocida como Malecón no tiene pierde aquí ninguno Por cualquier lado aquí están viendo que del lado derecho hay un camino y por el lado izquierdo hay otro Los dos llegan exactamente al mismo punto pero nosotros vamos a ir por este camino que pavimentaron Pues ya estamos aquí en Petatán y la primera persona que me encontré al entrar es a esta persona que es Don Kiko Francisco Medina quien es una de las familias fundadoras de esta isla de Petatán Mi nombre es Francisco Medina Ortiz, miembro de la comunidad de Petatán Y los invito, yo invito a toda la gente a que vengan a ver este lugar turístico Ahora que están los pelícanos para que le den más auge aquí a esta comunidad Aquí vamos a llegar hacia el Malecón Este lugar donde fue realizado para poder recibir a los turistas Y principalmente una ave que viene cada año Dura aproximadamente 6 meses que es el pelícano borregón Este pelícano viene aquí desde tierras muy frías a pasar una temporada Y poder descansar y alimentarse ¡Gracias! ¡Gracias! Pues estos son los pelícanos borregones Estas son las aves que les comentaba Aquí en esta zona que ustedes están viendo Es donde los pescadores vienen a dejar lo que le llaman ellos el hueso Todo el desecho del pescado fileteado Lo que han sacado de carne molida Todo el esqueleto vienen y se lo dan aquí Y es por eso que las aves vienen cada año a alimentarse Y pues se les hizo este maleconcito, este faro a los habitantes de Petatán Donde pueden venir a pasearse Saludo aquí a los amigos lancheros ¿Cuántos están cobrando por viaje? Aproximadamente ¿Cuántos están cobrando? Más o menos 150 o 200 ¿Cuántas personas? De 10 para abajo De 7, 150 150 por persona No, una lanchita 150 por lanchita Así que no es nada caro Déjeme seguirle aquí 150 están cobrando por pasearte una lanchita Y aproximadamente 10 personas máximo Es lo que caben Te puedes ir a pasear a gusto Tranquilo en los alrededores Y ver desde una perspectiva diferente la laguna de Chapala Creo que la mayoría o todos Traen bocina, traen música Algunos traen una hilerita por si quieres poner tus bebidas Y si quieres un viaje un poco más largo Pues hay que platicarlo con el encargado de la lanchita Y te puede llevar incluso hasta la isla de los Alacranes O la del Presidio Que están mucho más allá Pero sí, obviamente el costo pues es mayor Porque la distancia es casi una hora de transporte Solamente de ida Algunos productos que venden por aquí Por ejemplo puedes encontrar Papitas doradas recién hechas Aquí hay Recién hechecitas Tenemos hueva A ver Aquí esto es hueva de pescado Que es de qué pescado? ¿Tilapia o de la carpa? Ok, ¿qué más tenemos aquí? A ver Ceviche Filete de pescado Aguachile 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 Ahorita lo vamos a probar el aguachile Que por cierto ya he venido mucho por aquí Está muy muy sabroso Ceviche de camarón Y también pues si no son de comer puro pescado Pues aquí hay de camarón Marlin También tenemos Marlin Así que Pues vénganse por aquí En esta localidad Pues toda la gente es muy trabajadora Y les tienen todo para que ya no vengan a sufrir También hay cocos Aunque no es playa Pero también hay cocos Y el clima es muy muy parecido ¿Y qué les parecen? Unos manguitos Pepinos Agua fresca Si lo que les gustan son los charales Pues aquí están unos Vamos a tomar algunos Aquí ya se los venden empacaditos Y te le pones tu salsa, limón Y pues listos para comer También pues aquí tenemos más ceviche Ceviche de camarón Agua chile Y Marlin Hueva Papitas Y más acá También no se preocupen Porque si hay baños Aquí tenemos más variedad todavía También tienen dulces También les hacen crepas Más fruta Aguas frescas Capuchinos También se los hacen aquí Pues si miren Por 15 pesos Se pueden venir a comer Una tostadita aquí en Petatán Una tostadita de aguachile Ya sea de camarón Una tostadita de aguachile Hay también tostadas de ceviche de camarón De hueva Y de Marlin Así que pues Vénganse aquí a Petatán Así que si el calor está un poco fuerte Pues no nada más hay ceviche También hay bebidas Y quiero una por favor Me da un ¿Qué hay que tiene? A ver diganos Picheladas, vampiros, embrocadas Ok a ver si alguien quiere una embrocada Aquí hay pero yo por lo pronto Voy a querer un vampiro Que es lo que ya he probado Y está muy muy rico Pues si ya está Nuestro vampirito Recién hecho Con tequila E ingredientes especiales Que necesitan venir aquí Para probarlos Y que mejor que acompañar De una tostada de aguachile Que por cierto Ya se me está haciendo agua la boca Pues si la tostada ya desapareció Ya no la comimos Pero nos queda todavía el vampirito Vamos a seguirlo disfrutando Mientras vemos los borregones Y ahorita vamos a venir A los otros puestos No se me sientan Ahorita regreso A comprar Pues venir a ver Los Pelíconos Borregones Es uno de los espectáculos Más grandes Y más hermosos Que pueden ver en esta región Y que es lo que comen Bueno Pues aquí tenemos lo que comen Todo lo que les decía Que todo el sobrante Del fileteo Todo lo que se va a tirar Pues aquí puede usted dar Pues una coperacha Porque pues hay que pagar Obviamente Pero usted puede alimentar Directamente a los borregones Yo en lo particular He notado algo muy Muy peculiar En estos animales Que pues yo noto Que comen los de adelante Y se van recorriendo hacia atrás Poco a poco Y van dando oportunidad Es algo que debemos aprender Nosotros como humanos Y poder este Ser un poco más ordenados En nuestras cosas Observen la peculiaridad De estos animales Agarran el pescado Y completo Vean Completo Completo Cuando Hemos visto Que sueltan la comida Que dejan la comida aquí La vacían Para que coman los animales Van avanzando en filas Y bueno En orden Adelante Y van comiendo Y se van hacia atrás Hacia atrás Hasta que traten De comer la mayoría Estos pelícanos Pues ya les comentaba Hace un momento Ellos se vienen Desde tierras frías Como Canadá Y vienen a esta zona Porque pues La laguna de Chapala Ofrece Un clima para ellos Un poco más cálido Una temperatura Más agradable En general Y pues Si tienen alimento Pues más fácil Yo desconozco Cuanto pueden comer Pero Han encontrado Algunos animales Que han muerto Y Los han abierto Y han visto Que tienen Pues decenas De De animalitos Que De mojarras De varios peces Adentro de su estómago Eso nos da Una indicación De que pues Es muchísimo Lo que comen Imagínense Toda esa cantidad Que ustedes están viendo Todo esto Ahorita ya Estamos en Marzo Casi Abril Y aún están Los animales Les decía Que duran Seis meses Aproximadamente Y pues Si ustedes no creían Que había algo más Cómodo Que Venir a verlo Solamente Pues que les parece Comer una tostadita Aquí al pie De ceviche De tilapia Que también es Recién pescado De hoy en la mañana Algunos pescadores También la abonan El domingo Y pues nos tocó La suerte De comprar una de estas Y no son nada caras Fíjense que Cuesta solamente 15 pesos la tostada Y está Muy pero muy rica Es la segunda Ya me comí una de Aguachile Y ahora vamos Por una de ceviche Y pues ya casi Terminamos con el vampirito Aquí estoy sentado Tranquilo En una lancha Y yo no sé Que ustedes Que están esperando Viendo este video La verdad Pues ya estuvieran aquí Petatán A unos cuantos kilómetros De Cojumatlán Así que pues Ya vénganse de una vez Y dejen de estar pensando Y viendo este video Pues gente Muchas gracias Por estar con nosotros En este video Ya nos vamos Vamos de regreso Sé que nos faltaron Muchas cosas por hacer Pero fue intencional Porque tendremos un próximo video En el que vamos a ir A una lancha Y vamos a ir Con algunos de los pescadores Para que nos muestren Cómo sacan su producto Para comercializar Vamos a ir Hasta dentro de la laguna Y a ponernos a trabajar Con ellos Todo un día Así que pues Gracias por estar Con nosotros En este video No se olviden De compartir De dar like Y por aquí Les voy a dejar Unos enlaces De mis patrocinadores A quienes agradezco Que hagan esto posible Gracias por ver Gracias por ver